Intentar asentarme en una zona tranquila porque yo creo que el gimnástico no se merece estar donde está. Se dio la opción de poder volver para acá y no me lo pensé. Me vi con fuerza y con ganas y fui a por ellos, me lo llevé y un tiro cruzado al palo y gol. Márquez que la pone, otra vez blandita, Miguel Ángel que la puede peinar, Alberto. Gol, 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 gol ¡Suscríbete al canal!